Muchas gracias a todas y a todos. Yo quiero empezar por darle mi gratitud aquí a Jorge Iván González, a Fernán González, a Enrique Santos y al decano Edgar Bejarano por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche. Particularmente quiero agradecer a María Clara Guillén y a Gonzalo y a su familia, toda que está aquí. Me complace muchísimo tener la posibilidad de tener aquí a los hijos de Alejandro también. Muchas gracias. Nos gusta muchísimo tener la posibilidad de compartir con ustedes. Primero de todo, pues este ciclo de conferencias inició ya, pues intentamos hacer un ciclo de tres conferencias pensando en un tiempo total de seis horas de conversación. Y iniciamos la semana antepasada ya, una charla muy, muy interesante que nos dio muchas posibilidades de lecturas muy interesantes de no solamente de la obra, sino el personaje que significa Fernando Guillén Martínez y que ha sido tan importante para nosotros en la universidad y que hemos tratado de mantener permanentemente, a pesar de la dificultad que hubo durante un tiempo relativamente largo para poder tener acceso a su obra, para poderla conseguir. La mayoría de sus publicaciones estuvieron en los sesentas, las más importantes en su periodo, precisamente en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, el CID, que nos recoge y que nos recibe hoy en su casa. Yo, decano, mil gracias por darnos la mano y por, como siempre, permitirnos estar aquí. Y en cualquier momento viene también la decana de Ciencias Humanas, que nos acompaña y que también tiene un profundo respeto por la persona y la obra de Fernando Guillén Martínez. La próxima sesión vamos a tener la suerte de contar con una conversación entre Darío Fajardo, que fue además miembro del equipo de investigación de Fernando Guillén, y quien, pues, ha continuado con una labor importantísima, sin duda alguna, la persona más importante hoy en día en los análisis rurales macros en el país, y que ha hecho toda una historia y que ha dejado una obra muy importante de Darío y que sigue trabajando. Y tendremos, entonces, una conversación también con Rafael Santos Calderón, que viene de una historia muy larga en la prensa y fundamentalmente el periódico El Tiempo. Y ahora, como decano de la facultad de… perdón, como rector, ya no es decano hace mucho rato, como rector de la Universidad Central, qué pena con Rafael, pero espero no equivocarme el seis cuando él esté. Muchísimas gracias a todos ustedes, entonces, por estar aquí. Yo, luego hacemos las presentaciones y todo, el señor decano tiene otro compromiso también, y yo eso lo entiendo. Entonces, le vamos a dar la palabra para que nos dé la bienvenida, profesor Mejarano, de nuevo, mil gracias, porque siempre nos tiene las puertas abiertas. Y siempre en economía, en ciencias económicas, encontramos un espacio para hacer cosas que nos inventamos y que nos salen muy bien, gracias a ustedes. Muy amable. Buenas noches. La verdad, yo no voy a hablar muchas cosas del tema, porque no soy un especialista en eso y haría el papel de… no adecuado en el tema. Bueno, pero sí les quiero manifestar una bienvenida muy cordial aquí a la facultad. Esta facultad es una facultad que, como ustedes seguramente la conocen muchos, siempre ha tenido un espíritu abierto, un enfoque abierto, de manera que aquí hay confluencia de muchas maneras de pensar y de ser, igualmente sucede con las temáticas algo parecido. Así como de pronto uno encuentra un bonito seminario sobre temas fiscales o temas de desarrollo regional, hoy, por ejemplo, existe esta buena oportunidad de conocer a un pensador como Guillén y alguien que además tiene antecedentes importantes aquí dentro de la facultad, como quiera que hizo parte de un grupo de estudios políticos en el CID. Y lo hizo en un tiempo pues relativamente en que el CID estaba apenas arrancando. El CID más o menos es por ahí de la década de los 50, 60, es una institución creada por acción del profesor Kerry y obviamente aquí aparece Guillén en una parte inicial del CID. Creo que para una persona, para un pensador de la complejidad que él tiene y de la diversidad que él tiene, pues encuentra en analistas como Jorge Iván González, Fernan González y el doctor Santos, encuentra personas que pueden hacer comentarios muy ilustrativos de él, es decir, filósofos, historiadores, periodistas, creo que le recogen cada una de las facetas que él tiene y en lo particular pues conozco mucho el trabajo de Jorge Iván, que además es un gran amigo mío y alguien a quien aprecio profundamente y siempre lo he reconocido como un académico muy serio, como un economista muy serio. Aunque su origen es filosófico, luego su formación es de economista, pero igualmente en todos esos terrenos lo hace muy bien. Igual Fernan, también lo he leído, aunque no soy amigo de él, pero sí conozco sus trabajos sobre violencia y lo demás. Al periodista también, al periodista Santos, he tenido el gusto de leer cosas. Gracias, de manera que creo que la oportunidad es la mejor para poder abordar un segundo ciclo de conferencias sobre Guillén. Interesante que un trabajo sea tan elaborado como para quedar a tres ciclos de controversia y de análisis desde diferentes perspectivas. Gracias, de manera que sean ustedes bienvenidos y ojalá este evento recoja las expectativas y las curiosidades intelectuales de cada uno de nosotros. Muy amables, y esta es su casa nuevamente. Bueno, muchísimas gracias al señor decano. Antes de que empecemos en forma, aquí en la mesa, Felipe Guillén, que ha sido un compañero muy importante en este ciclo que hemos iniciado, pues quiere proponer unas palabras muy cortas y arrancamos entonces con nuestra conversación tratando de hacer el puente con lo que pasó la semana antepasada. Yo creo que… Bienvenido, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, dispongo de unos pocos minutos, voy a ser muy breve. Estar aquí en este auditorio es realmente significativo para mí por muchas razones. En primer lugar, porque cuento con la presencia de ustedes que han tenido la amabilidad de acoger esta invitación y porque este fue el edificio al que acompañé durante muchos años a mi padre. Lugar al que venía a trabajar que se convirtió en la extensión misma de su residencia. Fue el territorio propicio para desarrollar gran parte de su trabajo intelectual con el que creó un vínculo tan estrecho que alguna vez uno de sus amigos más cercanos lo designó como el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Fernando Guillén Martínez. Estuvo aquí hasta el 30 de abril de 1975, día en que salimos junto con Gerardo Ardila, hacia nuestra residencia en la localidad de Chía. Y de repente nos sorprendió la noticia de su muerte, cuando apenas hacía una semana había cumplido sus 50 años de edad. La Universidad Nacional siempre fue generosa con mi padre y le abrió las puertas. Inicialmente dictó cátedra sobre temas que lo apasionaron y que al parecer nadie estaba tan preparado como él para abordarlos. Como el de instituciones medievales españolas, que debió ser abolido de la oferta académica cuando se retiró de ser profesor, ya que no se consiguió quien lo reemplazara ni se encontró un texto que guiara a los estudiantes, pues el contenido de la materia era fruto de la erudición, lecturas y análisis de Guillén Martínez. Como lo expresó en el primer conversatorio el pasado 16 de marzo, el analista político y exalumno de papá en esta universidad, el reconocido profesor Fernando Cepeda Ulloa, Guillén fue, comillas, un hombre independiente de modelos intelectuales. Un autodidacta que no estuvo atado a la mitología de las doctrinas, teorías y metodologías comúnmente impuestas en el ámbito académico, que desarrolló él las suyas propias. Fernando Guillén no fue de izquierda, era profundamente democrático, pero lo que escribe es demoledor y molesta a quienes actuaban como dueños de la opinión. Es el primer escritor colombiano que se atreve a hacer un análisis de sociología política de las élites, y eso en la Bogotá de los años 40, 50 y 60, y aún hoy resulta imperdonable. Cepeda sostiene, y yo comparto esa apreciación, que a Fernando Guillén lo bloquearon políticamente, intelectualmente, socialmente y económicamente. Estoy seguro que este segundo conversatorio será un formidable aporte para continuar explorando desde diversos enfoques la obra de Fernando Guillén. Afortunadamente, la Universidad Nacional, a través del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CIT, apoyó el trabajo de investigación propuesto por papá, quien pudo contar con el aporte de un excelente equipo interdisciplinario, integrado por la licenciada en Historia, Amparo Ibáñez de Montaña, los sociólogos Rodolfo Acosta y Henry Olarte, el abogado Néstor Castillo, el licenciado en Filosofía y Economista Humberto Molina, y por el antropólogo Darío Fajardo Montaña, entre otros. Lo cual le permitió realizar trabajos tan relevantes, que hoy siguen estando a la vanguardia de las ciencias sociales en nuestro país y en América Latina, como el poder político en Colombia, el enigma en las decisiones y la regeneración primer frente nacional. Yo aquí termino, pero quiero saber, ¿alguno de los asistentes de papá está aquí, de esa época? Me gustaría, bueno, lástima. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Felipe y muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Y bueno, yo no sé si hay necesidad de presentar a las personas que están con nosotros en la mesa. Me parece que no es necesario, me parece que Enrique Santos es súper conocido por todo lo que nos ha entregado en la historia. Su trabajo sobre los comuneros me parece difícil de superar. Su trabajo sobre Nariño, su trabajo, bueno, sus trabajos, y todo lo que nos ha entregado permanentemente en esa mezcla tan importante de hacer historia con novela, que es tan difícil, ¿no? Ponerse, describir los entornos, plantearlos, hacerles sentir a uno que el que está narrando realmente es uno de los que está viviendo en el siglo XVI o en el siglo XVII. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar sin dudarlo un segundo estar con nosotros esta noche. Fernán, muchísimas gracias. Su prólogo del poder es un prólogo que rescató, un prólogo bastante pobre que antecedió la primera edición que hizo Orlando Falsforda en Punta de Lanza. Y que recuperó el valor de la obra de Fernando Guillén de una manera muy seria y en cierta forma también muy cálida. Uno lee su prólogo con calidez y con alegría de verlo. Bienvenido, Fernán, por aceptar. Y yo quiero agradecerle doblemente, usted sabe, además de que está enfermo, está con gripa, que no es bueno para salir por la noche. Hoy tenemos todos una triste noticia, que no voy a demorarme en hacer, hubiera querido hacerlo un homenaje a Ana María Bejarano, que tomó la decisión definitiva de dejarnos hoy. Me acabo de enterar por Fernán. Y bueno, eso nos entristece a todos aquí en la mesa mucho, pero el ciclo de la vida ya nos toca a nosotros el turno muy pronto quizás. Gracias, Fernán. Y Jorge Iván, pues en la universidad y en el entorno de nuestro, Jorge Iván no necesita ninguna presentación tampoco. El decano decía que filósofo. A mí me pasa una cosa muy curiosa con Jorge Iván. Jorge Iván es uno de los economistas más reconocidos del país. Y cada que nos presentamos a hacer alguna cosa, lo rechazan, porque no es economista, sino filósofo. Es un caso muy interesante, a pesar de todo lo que Jorge Iván nos ha entregado en sus análisis económicos y todo su trabajo. Además, que yo creo que quien conoce a Jorge Iván siempre reconoce que es su maestro, así tenga la posibilidad de conocerlo poquito. Y hoy tenemos esa suerte, decano. Tenemos tres maestros que todos, cada que nos los encontramos, nos enseñan algo. Y creo que esta noche vamos a tener una conversación muy agradable. Felipe hizo una excelente síntesis de lo que pasó la semana pasada. Yo creo que tengo muy poco que agregar. Creo que el resumen que planteó Fernando Cepeda al final de nuestra conversación de la semana pasada, fue contundentemente claro. Fernando Guillén era, ante todo, un hombre independiente. Y un hombre independiente de todo. Y un hombre independiente de todos. Y creo que esas cosas hoy en día son difíciles. Fernando Cepeda planteó que quizás, y que él sentía y que creía que por esa independencia Fernando Guillén había sido completamente impedido para desarrollar de una manera mejor su trabajo y para poder avanzar mejor en lo que había hecho. Y uno se pregunta, y uno piensa, cuando uno conoce la obra de Fernando Guillén, toda la que hizo en su época más temprana, desde el 49, algo que a mí me sigue impresionando muchísimo, el Congreso de Intelectuales Nuevos. El documento producido por Fernando Guillén como secretario ejecutivo del Congreso de Intelectuales Nuevos es un documento que hoy lo podríamos poner en la mesa y tendría plena validez. Y eso está muy bien para Fernando Guillén, aunque de todas maneras habla también de la dificultad con la que superamos nuestra propia historia en el país. Seguimos arrastrando las mismas cadenas año por año, década por década, y pareciera que no somos capaces de encontrar la libertad para poder vivir una vida distinta. Pero Fernando Guillén nos dio la posibilidad de encontrar en su obra caminos muy novedosos y llenos de posibilidades, de sugerencias. Hay veces que uno lee propuestas de Fernando Guillén y le cuesta porque son tan duras y tan distintas que a uno le cuesta trabajo seguir adelante. Pero después, cuando uno termina de leer el trabajo completo, uno termina por ser un convencido de que la propuesta que está haciendo Fernando Guillén tiene razón. Bueno, no quiero alargarme más en esto, creo que la introducción de Fernando Cepeda fue excelente y lo que hablamos la sesión pasada fue clave. Yo creo que solo me gustaría mencionar un tema más y es la manera como Fernando Cepeda puso sobre la mesa un elemento clave de la historia de Fernando Guillén y es el hecho de haber logrado hacer una obra como la que hizo sin haber tenido título y haber sido profesor de la Universidad Nacional de Cano cuando se podía ser profesor de la Universidad Nacional por lo que usted sabía y no por la cantidad de títulos que traía debajo del brazo. Y yo creo que eso es importante y la reflexión de Fernando Cepeda como una reflexión importante para quienes tenemos que ver con la universidad y para quienes tenemos que ver con esta especie de fábrica en la que vamos convirtiendo la actividad permanente y cotidiana de formar gente. Recuerdo en esta misma sala hace varios años a Salomón Kalmanovic cuando nos hablaba de que la universidad no podía seguir siendo una fábrica de salchichas y que teníamos que trabajar porque nuestros estudiantes encontraran la posibilidad de la diversidad en su propia existencia como estudiantes y como profesionales. Y yo creo que eso está muy claro en los ejemplos que además trajo ese día Fernando Cepeda que dijo no era solamente Fernando Guillén estaba el caso de Gerardo Raigel Dolmatoff a quien mencionó ese día estaba el caso bueno, Zuleta, Stanislao Zuleta estaba el caso los pensadores más importantes que hemos tenido en el país tuvieron los doctorados honoris causa después de que no tuvieron más remedio quedárselos para poderlos mantener en la universidad porque eran muy valiosos de manera que es un ejemplo más de que el trabajo serio y el trabajo continuo y la inteligencia no necesita moldes sino todo lo contrario necesita posibilidades para expresar su libertad bienvenidos todos, bienvenidos ustedes muchas gracias Gerardo por la invitación a ustedes Gerardo me pidió que hiciera algunos comentarios a propósito de estructura histórica social y política de Colombia no conocía el texto la primera lectura y le puse un subtítulo interdisciplinaridad y revolución que para mí son dos características del libro primero un tratamiento de numerosos temas ahora el mismo reconoce desde el principio que va a utilizar lenguajes diversos dice él no pude usar aquí el lenguaje especializado el historiógrafo del sociólogo o del economista profesional este libro no está destinado a presentar exámenes parciales y sistemáticos de la realidad social su aspiración es al contrario intentar despertar la atención pública hacia la situación de la inequidad humana que no encuentra parangón en el curso de toda la historia mundial y yo creo que el libro efectivamente es eso un intento de despertar la atención pública de llamar y advertir sobre determinados aspectos y al final es una es un cierto llamado a la indignación en el momento en que propone caminos para la revolución hay una serie de temas no sé si Gerardi los voy mencionando o vamos el tema de inequidad el tema del significado de la historia el tema de la apropiación de la tierra y de la explotación el tema de la importancia de los municipios la movilidad social por qué España no avanza en el protestantismo y qué significa eso para las sociedades coloniales el tema de religión y desarrollo su concepción del mercantilismo entonces en esa variedad de temas yo destaco estos ahora no sé cómo tenga Gerardo si vamos hablando o y el otro es los caminos de la revolución que como decía Gerardo para una persona que vive las tensiones de los años 60 estas propuestas efectivamente son propuestas alternativas por fuera dice él ¿cómo? demasiado alternativo por fuera de todos los aparatos un llamado a los movimientos sociales sindicales pero por fuera de los partidos pero bueno no sé cómo organizamos y cómo hablamos yo quiero recordar algo que habíamos hablado en la pasada sesión pero que de pronto ninguno de ustedes tres o yo y es que doña Josefina Jiménez de Guillén nos cuenta en la introducción al poder en el prólogo que hace al poder nos cuenta que que el libro realmente se llamaba inicialmente el despotismo irresponsable y para nosotros fue muy sorprendente hablar de eso en la pasada sesión con Fernando Cepeda y con Fernando Chaparro pensando que que es un texto que es un título durísimo pero que es un tipo un título que realmente muestra en gran medida lo que el texto trae ¿no? Fernán ¿por qué no avanzamos un poquitito una primera avanzada y luego volvemos otra vez y hasta que nos quitemos la palabra que lleguemos a ese nivel? Pues en primer lugar pues yo quiero agradecer la oportunidad de conversar con ustedes porque tengo que reconocer siempre lo he hecho varias lo dice el prólogo de poder que tengo una deuda intelectual porque considero que Fernando Guillén era un poco el pionero de lo que hoy en día llamamos sociología histórica que va más allá de la historia y va más allá de la sociología en términos que hoy tomaría digamos un nombre Elías Tilly Michael Mann entonces para nosotros el primer acercamiento hablaba de Guillén no fue este libro que estaba viendo el libro de Cinep yo lo saqué en el año 75 y está la ficha aquí desde entonces lo sacaron como tres o cuatro personas y en los últimos años nadie lo volvió a sacar entonces uno se pregunta como por qué y entonces yo creo que el por qué precisamente reside un poco en la naturaleza misma del libro y yo creo que para mí digamos fue un poco la base de muchos de mis acercamientos al acercamiento de la historia política colombiana desde las ciencias sociales combinadas antropología sociología geografía economía etcétera es un poco lo que lo que lo que el centro del tío inspira la obra de Guillén me parece a mí voy a decir la idea básica de Guillén era prácticamente buscar buscar en la historia las claves interpretativas de los problemas políticos y sociales del país es un poco la idea y eso lo lleva a proponer la necesidad de una verdadera revolución y insiste mucho en verdadera revolución y empieza a decir por qué es una revolución verdadera y no equivale a las otras no se reduce digamos al cambio de una élite de poder por otra no se reduce al ascenso de un cadillo militar que se apoya en las masas para llegar al poder entonces empieza a criticar desde Medo Mosquera Wando hasta Roma Espinilla tampoco la captura del poder digamos por la proletariedad o sea no es marxista pero tampoco es lo que llama él partidario de la modernización desde arriba una especie de espotismo ilustrado que me ofrece una de las cosas bien interesantes es la continuidad que señala él entre las reformas borbónicas del siglo XVIII y las reformas liberales del siglo XIX y del siglo XX y si él es una utopía pensada desde la élite pero que no tiene en cuenta los problemas fundamentales del problema entonces no es el ascenso social no es el ascenso de un partido popular digamos y ahí critica tanto a Gaitán como al MRL estamos hablando del año 62 63 y entonces dice todos esos intentos de reforma de arriba modernizante ilustrada reforma popular populista etcétera todos tenían un pequeño problema que no existe según Guillén una clase social una clase social que tenga coherencia interna no hay una sociabilidad interna que dé base digamos a eso y entonces por eso dice él para llegar a eso recurre a su conocimiento de la historia de Medieval española española y dice que lo que lo que muestra digamos el trabajo de la revolución de los comuneros que lo analiza en tres o cuatro puntos muestra digamos como el pensamiento igualitario comunitarista de las alcaldías de las municipalidades castellanas se reedita de alguna manera en la revolución de los comuneros y además allí hace un análisis que realmente me inspiró a mí mucho en mis trabajos posteriores que es el contraste que él hace entre una sociedad del altiplano cundiboyacense basada en la encomienda de resguardo y hacienda con la economía digamos campesina tradicional de Santander y luego después de Antioquia entonces prácticamente eso le permite a él prácticamente hacer una nueva mirada completamente diferente de la tradicional que no es marxista pero tampoco es la revolución modernizada desde arriba tampoco es la revolución populista digamos entonces es algo distinto y prácticamente lo que él prácticamente se hace a lo largo de todo el libro es yo estoy hablando de una revolución distinta distinta es muy muy buena manera de tomar todo el hilo del libro y ponerlo sobre la mesa muy rápidamente pero yo creo que también Fernan usted termina introduciendo a Enrique el tema que a mí me parece fundamental que nos cuente qué encontró cómo encuentran los comuneros tratados en esta obra de Fernando Guillén y cómo le llegan a usted los comuneros es fundamental claro sin duda primero quiero agradecer a Gerardo Ardila por la invitación a este a este foro al que he venido con un poco de susto porque tratar sobre una un escritor y un ensayista y un pensador como como Fernando Guillén Martínez de quien he aprendido tanto me parece en cierto modo una falta de respeto de mi parte pero quiero decir que en 1964 65 cuando se publicó la la primera edición con el título de Raíz y Futuro de la Revolución yo tuve este libro en mis manos y en ese momento no sé por qué Torpezas de la Vida no lo leí tal vez porque estábamos un poquito absorbidos por el gran bombo que tuvo el libro de Intalesio Líbano Aguirre sobre los conflictos sobre los grandes conflictos al que se le hizo mucho eco mediático mucho mucho eco académico y me temo que opacó un poco la importancia del libro de Fernando Guillén Martínez de Raíz y Futuro de la Revolución que es uno de los grandes aciertos que tuvo la la historia del tercer mundo en este libro que el cual me dio una gran sorpresa Gerardo Ardila cuando me lo llevó con el título de estructura política social histórica de Colombia fue una gran alegría poderlo tener porque hacía mucho tiempo que había perdido yo mi edición original y hacía mucho tiempo que deseaba leerlo encuentro que es un libro voy a llamarlo es un libro que es un adelantado a su tiempo es un libro demasiado avanzado para la época en que se publicó la primera edición el país no tenía todavía una estructura intelectual lo suficientemente sólida para entender un ensayo de esta naturaleza era más atractivo un libro como el de como el de Líbano Aguirre un poco más ligero que este y obviamente pasó pasó sin la sin la trascendencia que debería haber tenido es un libro para nuestros días el libro de Guillermo Martínez es un libro que lo leemos hoy y parece que acabara de ser escrito todas las cosas que dice anticipa por ejemplo con tantos años el carácter feudal que tiene la sociedad colombiana y al hablar de la sociedad colombiana me refiero a su economía a sus estructuras de poder que son todas de un carácter esencialmente feudal como lo eran en la época de los comuneros y sobre esto hace Guillermo Martínez un interesante paralelo para mostrar cómo la 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 revolución llamamos la revolución el movimiento de los comuneros fue por un lado un un movimiento verdaderamente revolucionario y por otro lado fue un movimiento que simplemente solo buscaba una rebaja de de impuestos no un cambio no un cambio social ni un cambio de régimen creo que la la única persona que realmente enfocó ese movimiento fue el único ensayista que lo enfocó en su momento y que podemos verlo hoy como si fuera de plena actualidad sobre los comuneros es el libro de de Fernando Guillén Martínez que muestra toda la el desarrollo todas las contradicciones que se presentan en ese momento entre entre el mismo movimiento y que van a terminar por llevarlo a su a su fracaso facilitándole al al arzobispo Virrey el poder de manipular a los a un sector importante de los comuneros y derrotar a los que verdaderamente estaban empeñados en una toma de una llámase una toma del poder por parte de los del movimiento comunero toma que no que no pudo efectuarse por la traición de una de otra parte de ese mismo movimiento que no estaba buscando otra cosa distinta a la firma de unas capitulaciones que después no se irían a cumplir es otro aspecto que heredamos de la sociedad colonial el de no cumplir lo que se lo que se firma lo que se lo que se dice como lo estamos viendo por ejemplo ahorita con la consulta de Cajamarca que ha sido votada abrumadoramente por el no a la minería y que ya el gobierno mismo que debería respetarla está buscando ver cómo la echa para atrás eso sucede también con las capitulaciones de los comuneros cuando la real audiencia se reúne en secreto y juran no acatar lo que se firme en en Zipaquirá tengo que quien quiera entender qué pasó con los comuneros y por qué la historia de los comuneros es casi que una historia de nuestros días tendrá en el libro de Fernando Guillén un referente indispensable excelente yo creo que hay dos cosas ahí importantes primero el valor tan importante de este libro en lo que tiene que ver con el movimiento comunero entendido el movimiento comunero como una propuesta política absolutamente distinta y novedosa al momento que se estaba viviendo en esa época en Colombia y una lectura además de las capitulaciones como un documento único en las capitulaciones se le encuentra una cantidad de propuestas y de conceptos que van a aparecer muchísimos años después en Norteamérica y en otros movimientos parecidos que aparentemente tenían un carácter político mucho más claro yo antes de seguir perdón yo quiero saludar a mi decana muchas gracias decana no la vi llegar gracias por acompañarnos y bienvenidísima bueno yo creo que sigamos Jorge Iván acaba de hacer una propuesta interesantísima un montón de conceptos y yo creo que eso fue algo de lo más importante de la sesión pasada la capacidad tan grande que tiene Fernando Guillén de crearse los conceptos que necesita y hacer conceptos que nos contaba Fernando Cepeda en su momento fueron criticados porque eran conceptos que no respondían a la a la costumbre con la cual las ciencias sociales y las ciencias políticas construían sus conceptos pero que hoy son de una utilidad impresionante precisamente por su capacidad de escribir cosas muy complejas dentro de su complejidad sin amarrarlas y sin limitarlas de la manera como lo hacemos con conceptos como por ejemplo que Guillén le da tan duro al concepto de clase trasladado a América yo creo que empecemos por ahí una segunda conversación Jorge Iván Fernández y Enrique Jorge Iván perdón si yo creo que hay una frase que a mí me llama la atención y que trae nociones que vuelvo a decir para ese momento eran nociones absolutamente heterodoxas hay una sola vía realmente revolucionaria para los pueblos hispanoamericanos de los cuales Colombia es solamente un microcosmos una resuelta actividad tendiente a organizar la mayor parte de los servicios sociales y de las actividades culturales y económicas por fuera de la acción del estado artificial y paternalista hasta que llegue el momento en el cual una nueva sociedad activa y responsable de su propio destino engendre por sí misma un nuevo estado cuyas características no pueden otra vez surgir de la imaginación teórica de los políticos hay una serie de nociones que evidentemente no tienen las connotaciones que en ese momento tenía la presentación marxista y quienes deben llevar a cabo ese movimiento revolucionario primero es importante la utilización de los organismos gremiales privados como herramienta de educación progreso económico y medio de presión política sobre los organismos del estado es decir aquí no está el partido leninista son los organismos gremiales privados primero segundo la defensa de la pequeña comunidad y de la coparticipación cívica en todos los niveles desde el nivel más pequeño municipal es decir la participación el tema crucial de la ubicación territorial tercero la delimitación y defensa de la región natural en su doble excepción de asiento geográfico coordinado para las actividades humanas y de centro transmisor de la cultura y una categoría que yo nunca la había oído que es la toma de un amuno que es la metarritmisis que es el cambio desde adentro el cambio de ritmo o sea cómo avanzamos hacia la revolución a través del cambio de ritmo y qué significa el cambio de ritmo que tenemos que replantear categorías que en ese momento son cruciales el cambio de ritmo impone el abandono de conceptos como burguesía proletariado clases capitalismo incluso dice la palabra cultura tiene que ser replanteada de tal forma que la liberemos y que y que puede efectivamente ser un elemento creador de libertad entonces claro este lenguaje en esos contextos evidentemente era un lenguaje completamente distinto el cambio de ritmo nos lleva a recontextualizar unas nociones y unas categorías que en ese momento eran sustantivas para hacer la historia para hacer la política para hacer la sociología entonces creo que esa categoría metarritmisis pues refleja un poco esa alternatividad radical que está proponiendo Guillén yo quisiera hacerles una pregunta a todos tres que también la tratamos de discutir un poco en la sesión pasada y es cuando uno lee a Fernando Guillén cualquiera de sus libros pero espectacular este último raíz y futuro de la revolución estructuras históricas cuando uno lo lee a uno le queda siempre la idea de que era excesivamente creativo pero está también clarísimo en este mismo libro que formaba parte de una red importantísima de intelectuales de América Latina y que algunas de las cosas que se estaba planteando no eran solamente planteamientos que surgían de su creatividad sino por el contrario de su actividad profesional y académica muy muy intensa en relación con otros intelectuales de primer nivel de América Latina lo nota uno cuando lo lee ¿qué habría ahí Fernando? vemos esa? Yo creo que lo que él plantea en el fondo es al tiempo revolucionario y al tiempo tradicional porque lo que él plantea digamos es que para replantear las categorías de clase de estado de estado nación las ideas de la revolución francesa etcétera hay que recuperar algo que está en el inconsciente colectivo de todos los españoles hispanoamericanos que es la tradición comunal comunitarista de las municipalidades castellanas y eso es importante porque él va haciendo un recuento de por qué en España no hubo digamos un sistema feudal claramente establecido como es el caso de Francia e Inglaterra no hay un sistema de servidumbre sino que hay una tradición de libertad de igualitarismo al lado digamos de un eso es lo importante de Guillén al lado de una tensión este municipalismo comunitarismo comunalismo al lado de eso digamos que es un lenguaje igualitario se va construyendo al lado de eso un lenguaje aristocratizante feudalizante y en realidad lo que muestra Guillén es un poco la relación entre los dos esquemas que aparece por ejemplo en los comuneros luego la historia entonces para eso recoge los trabajos de Otero de Humberto Freire más muchas Ortega y Gasset no tiene digamos la limitación entre disciplina y lo que va tomando de donde encuentra Julián Marías Unamuno o Teg Gasset lo que le sirve para su su discurso pero en el fondo es volver a las raíces que están en el ADN hispanoamericano que resurren digamos en momentos como los comuneros que resurren en las poblaciones más alejadas del centro a medida se aleja la población del centro político del centro económico la gente recupera su espíritu comunitario y su espíritu comunal nosotros ahora estamos viviendo algo muy semejante en las zonas supuestamente controladas por la guerrilla las zonas afectadas por el conflicto armado encuentra uno un renacer de ese comunitarismo de la solución comunal comunitaria de las extensiones que incluso llega al problema de ahora el problema de ahora no es que la FAR el problema de ahora es que la FAR se haya ido porque la FAR estaba respaldando un tipo de organización comunitaria existente en las regiones y ahora que se va la FAR la gente empieza a echarla de menos es curioso bien curioso entonces y él muestra por ejemplo como la guerrilla liberada al final de los 50 y la primera guerrilla empieza a mostrar ese renacer de ese espíritu comunitario entonces es un poco obviamente recupera mucho de lo que se estaba leyendo en ese momento yo una de las cosas que yo hice la curiosidad mía era que estaba leyendo Guillén en ese momento entonces me fijé mucho en las notas de pie de página para ver que estaba leyendo porque obviamente muchas de las cosas que nosotros hemos trabajado recientemente pues había gente que ya no las podía conocer años 62 no se había publicado por ejemplo la obra de Germán Colmenares hay un trabajo y es bien importante porque hay un trabajo muy importante sobre los comuneros que es de John Lee Fellam norteamericano que también es una obra póstuma que recoge se acerca mucho a muchos de los planteamientos de Guillén porque él habla por ejemplo que hay una especie de constitución no escrita de igualitarismo etcétera que prima sobre la constitución legal y la imposición del derecho borbónico hay una cuestión no escrita que la gente defiende como justicia y luego se va a reflejar mucho en el desarrollo del país Yo creo que el aporte de sus discusiones y de sus debates permanentes en América Latina lo enriquece muchísimo sin duda alguna pero también hay esa capacidad de no tener ningún temor a mí me sorprende muchísimo ese libro sobre la revolución que se publica en el año 83 pero que el prólogo lo escribe días antes de morir en el 75 lo fecha y es un libro en el que él hace la selección de los textos y el prólogo y la selección de los textos es impresionante porque viene pues sí desde Julián Marillas pasa por un montón de hasta llegar a publicar textos del Che textos de Mao Zedong textos de 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 los franceses una selección de textos que es impensable en ese momento realmente por 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 el espíritu que tienen y lo que él hace en el prólogo es comparar cada una de las visiones que está aportadas por cada uno de esos discursos y decir hombre esto es la revolución o la revolución la encontramos en otra cosa es haciendo un un panorama muy grande una confianza al mismo tiempo gigantesca en los movimientos sociales y en la capacidad de transformación de los movimientos sociales todo el tiempo lo está diciendo de diferentes maneras cuando dice no tenemos que hacer la revolución desde arriba o cuando dice lo contrario es única y exclusivamente a partir de las organizaciones de base y es únicamente a partir de las organizaciones municipales y de la estructura municipalista reconstruida que podremos encontrar un mundo distinto y uno ve esas propuestas hoy uno dice hombre pues es lo que toca hacer no hay mucha diferencia con lo que tendríamos que estar trabajando hoy en día los sociólogos los antropólogos los políticos los politólogos en fin los científicos sociales en general deberíamos estar acogiendo este tipo de discusiones un poco más a fondo no sé por favor yo quisiera que nos liberáramos un poco de que yo dé la palabra y que tomen la palabra cuando se les ocurra ahora para no dejarlo en desventaja Enrique pero el libro de lo que plantea Guillén Martínez en su libro sobre el poder del común en el reino español es un análisis muy bien muy bien concatenado para mostrar que España es un país como lo dice Fernán distinto del resto de Europa porque existe un poder aparte del poder de los reyes del poder de los señores feudales que es el poder del común y ese poder del común se establece también en las colonias americanas por eso el movimiento de los comuneros tiene esa logra en un momento dado sublevar a 20 mil vasallos contra una injusticia que consideran la carga tributaria para financiar una guerra de familia eso no se hubiera logrado si no hubiera existido ese poder de convocatoria del común perdóname que me atraviese con una con algo ahí que me parece porque es que Fernando Guillén no dice que la fuerza del común y el poder del común sea un poder político sino es un poder cultural y lo que él dice es eso llega a través del mundo mosárabe con una manera de plantear las relaciones entre las personas en el mundo árabe y además yo creo que eso esa visión de ese poder cultural es la que explica su descripción de la mujer yo eso yo sería rico me da una pena en este ciclo de conversaciones no tuvimos ni una mujer y eso me avergüenza a mí como responsable pero pero sí sí una cosa que no está pero el análisis que hace de la mujer en 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 la élite criolla me parece que es un análisis importantísimo desde el punto de vista de esa concepción de ese poder cultural que que va que va tomándose de generación en generación como parte de aquellas creencias fundamentales de lo que es la vida y de lo que es la relación con los demás y con la naturaleza es clarísimo Juan Guillén mucho más fuerte que un poder político simplemente perdónenme la no es más claramente una revolución cultural más claramente una revolución cultural a mí me llama la atención pues hay dos cosas un poco que pueden escandalizar algunos uno de los problemas que Guillén dice ¿por qué no pudimos recuperar la herencia española? porque hubo un odio intransigente patológico frente a todos los españoles por un lado que le hizo el juego un poco a la polémica digamos de los países de Francia Inglaterra etcétera contra España pero después dice una cosa todavía más fuerte que hay una especie de idolatría de las teorías liberales Rousseau etcétera sobre el origen del Estado y empieza a criticar a Rousseau y a criticar a López Miquelsen que acaba de publicar el origen calvinista de las instituciones que era supuestamente el que hacía pensar el país entonces Guillén primero dice hay que recuperar lo español segundo hay que no caer en la idolatría de la seguridad francesa etcétera que no explica la revolución nuestra sino hay que buscar la herencia española y segundo rechaza digamos toda la teoría contactualista del Estado toda la teoría de Rousseau y rompe digamos con la lógica calvinista de las instituciones y abiertamente critica la obra de López Miquelsen en ese momento años estamos hablando años 62 64 o sea cuando estaba de moda sobre el tema de la acción común y la lucha de los comunes yo creo que uno de los aspectos novedosos es la afirmación de la incertidumbre de los movimientos sociales la CEPAL estaba proponiendo una alternativa determinística la teoría económica siempre ha tratado de ser muy determinística y muy teleológica vamos hacia allá si América Latina avanza en el proceso de sustitución de importaciones entonces vamos a llegar hacia allá y uno lo que ve en este texto es que la dinámica de los individuos y la dinámica de las comunidades lleva resultados inesperados y entonces ni por el lado de la CEPAL ni por el lado del partido de derecho o de izquierda se acepta que usted avance sin saber cuál va a ser el resultado final o confiando en que la dinámica del movimiento social la dinámica de la acción humana en sus interacciones endógenas irá creando una alternativa y afirmaciones desde el municipio creamos la libertad y vamos avanzando hacia la libertad ahora cuál es el camino pues no importa cuál es el camino las discursiones sobre el mercantilismo yo no creo que haya un mercantilismo como en la teoría económica se ha definido yo no creo que podamos aceptar que los procesos son tan esquemáticos y en ese contexto pues evidentemente América Latina está buscando una alternativa pero esa alternativa siempre de alguna forma era determinística hay unos caminos que nosotros les garantizamos que son buenos o sea el mensaje de la CEPAL bueno por eso por eso la economista la CEPAL estaba diciendo si avanzamos en esa dirección llegamos a este resultado la teoría ese conflicto entre keynesianismo y marxismo también tenía mucho determinístico yo tengo una pregunta aquí para mi colega y estudiante ese muchachito fue alumno no sabe chiquito que es un poco la tiene una crítica bastante profunda al modelo de importaciones mucho a la creación de mercado interno al servicio de la economía antioqueña y tiene digamos una de las cosas claras digamos y ese se enorgullece de sus raíces paisas pero dice más o menos que modelo paisa digamos que empezó siendo muy libre con mucha iniciativa y cosas de esas se contagió el burocratismo centralizante y se volvió completamente reaccionario y empezó a impulsar el modelo proteccionista de sustitución de importaciones entonces no sé yo no soy economista y yo quería saber qué opina el orribán nuestro sabio de esto si yo creo que él no tiene una concepción económica digamos completa formadas son afirmaciones y creo que no es la pretensión de él tampoco pero mi sensación es que todos esos esquemas y todos esos modelos que se presentaban con una fuerza tan grande como distintas alternativas por los dos lados vuelvo a decir por el lado de la derecha y de la izquierda para él ese tipo de soluciones pues en la medida en que tienen una finalidad predeterminada él sospecha de que esa pueda ser la alternativa vuelvo a decir porque yo sí creo que hay unas frases de él profundamente defensoras de la incertidumbre y de los resultados inesperados de la acción humana hay unas frases de él sobre la fuerza de los sujetos y la capacidad que tiene la interacción de los individuos para construir sociedad que eso no cabe en ninguna en ningún modelo o sea nadie tiene por qué decirle a las comunidades cuál es el camino porque las comunidades en su dinámica de alguna forma lo irán encontrando yo creo que eso es relativamente pues para mí es relativamente claro es una sensación que a mí me deja el texto entonces cuál es el camino de la revolución pues yo sé cuáles o los caminos ahora yo no sé cuál es el final pero es que en el momento la CEPA no estaba diciendo cuál es el final y en ese momento las teorías nos están diciendo cuál era el final además de los medios pues desde pero es que claro encontrar el camino o señalar el camino es fácil pero lo cierto como lo dice Guillén Martínez todo eso eso está lleno de incertidumbre como la nota correctamente Jorge Iván uno de los de los aciertos que le permiten a Fernando Guillén hacer un abordaje de la historia y darle toda la fuerza argumental que encontramos en un libro como este es que no la toma desde puntos de vista políticos como desde la posición de izquierda desde la posición de derecha desde la posición de centro sino de los aspectos sociales políticos históricos y sin darle tanta relevancia a los económicos por eso encuentra él la trascendencia que tiene el régimen colonial en el desarrollo de estos países que no se logró completar debido a la precisamente a la revolución de independencia paradójicamente seguramente Guillén se apoyó mucho en un libro que hoy en día nadie conoce y seguramente nadie ha leído desde hace mucho tiempo que son las relaciones de mando de los virreyes en esas relaciones de mando encontramos cosas sorprendentes sobre análisis económicos de cómo está la colonia críticas que hacen los virreyes al propio régimen realista y al propio régimen colonial como ellos mismos piden reformas que consideran que son importantes para que España pueda conservar sus colonias no como tales colonias sino como aliados de la nación española ninguna de esas propuestas que hacen los virreyes fueron tomadas en cuenta pero quedaron ahí en esas relaciones de mando que es un libro realmente trascendental y del que yo creo que Fernando Guillén tomó bastantes apreciaciones sin duda yo creo que pocos autores resisten mirarlos desde tantas perspectivas al mismo tiempo y precisamente es el producto de su propio trabajo hay un par de cosas que no hemos mencionado que me parecen valiosísimas en el texto en este que estamos hablando la primera es la recurrencia a que lo que él cree que hay que hacer es una especie de psicoanálisis del pasado exactamente esa es una de sus propuestas además recurrente la dice muchísimo y la otra cosa que es importantísima es el lenguaje que yo creo que es también muy importante la precisión de las palabras yo estoy seguro que en 1964 muchas de las palabras que utiliza Fernando Guillén no eran palabras comunes pero eran las palabras para describir lo que él quería decir y eso es muy difícil también de hacer encontrar un lenguaje tan preciso precisamente porque utiliza las palabras adecuadas para poder construir esos conceptos novedosos que como decía Fernando son muy novedosos pero al mismo tiempo están construidos con un lenguaje que viene desde muy atrás y que tiene una significación muy precisa no sé qué quieren cómo ven ustedes esa parte del libro como la Fernán que tiene un acercamiento al libro un poco distinto como historiador profesional y otra cosa Fernando indiscutiblemente como alguien que estaba al lado de los movimientos sociales durante 50 años yo creo que Guillermo es un poco demasiado optimista sobre movilización social porque nosotros hemos visto confiar mucho en el poder de los gremios privados uno dice bueno sí hablemos de la SAC de FEDEGAN de quién hablamos o de Ebrecht bueno de qué estamos hablando entonces obviamente pues claro imposible prever en ese momento no yo creo que digamos que es digamos de punto de vista histórico obviamente él elabora su teoría a partir de los autores que conoce y que existían en ese tiempo obviamente porque no podía hacer otra cosa entonces tiene cosas muy valiosas yo creo que una de las cosas más valiosas es conocimiento de la historia medieval española que rompe un poco los esquemas eso es claro yo creo que y además señala una diferencia bastante fundamental entre la burocracia borbónica y la burocracia digamos de los Austria que es una de las cosas que resalta mucho Indalecio Lívaro Aguirre que digamos que los borbónicos presentan un intento de centralización de burocratización del estado moderno que él critica porque no tiene en cuenta las particulares locales regionales por ejemplo los comuneros los comuneros es el punto de choque entre una mentalidad modernizante desde arriba digamos de una especie de despotismo ilustrado que él asimila por ejemplo a las reformas liberales del siglo XIX que asimila por ejemplo al radicalismo del siglo XIX así que realmente el tipo está discutiendo digamos con los enfoques de ese momento con la visión digamos del liberalismo tradicional y se distancia del liberalismo tradicional se distancia del marxismo tradicional y busca una nueva vida obviamente detrás de todo eso hay un pensamiento político que es la solidaridad del rey es limitada que es una herejía en ese momento sobre todo en la época barbónica estamos hablando del derecho divino de los reyes pero aquí digamos en cierto sentido hay una un intento de regreso a la escolástica española digamos de de Suárez Victoria etcétera que dicen el rey tiene el poder pero el poder del rey no le pertenece a él absolutamente le viene por delegación del pueblo el poder viene de Dios Dios se lo entrega al pueblo y el pueblo se lo entrega al monarca eso es la escolástica española del siglo XVIII que está peleando contra el centralismo borbónico que busca centralizar el poder en base al derecho divino de los reyes Guillén sobre todo en el trabajo de los comuneros dice a ver más allá de las aparentes pues obviamente lo que aparece es una serie de reivindicaciones económicas detrás de eso hay una concepción del poder que la soberanía reside en el pueblo y en el pueblo raso en el común y no al pueblo mediado por los notables de los cabildos bueno eso también le pone otra cosa importantísima y es y lo escribe clarísimo dice es que los comuneros y toma una por una las capitulaciones de Zipaquirá dice los comuneros una de las cosas que buscaban fundamentalmente era demostrar que era muy difícil que alguien que no estuviera en su territorio tomara decisiones por ellos porque quién mejor puede conocer su ambiente su entorno su tierra que los propios locales y a partir de eso continúa él reforzando esa relación de la necesidad del conocimiento desde abajo pues que es tan tan claro en él que a mí me parece que es de las cosas más fuertes y más recuperables inmediatamente uno empieza a leerlo ¿no? Jorge Iván hay un tema que pues Fernán nunca ha sido un historiador que crea en las leyes de la historia y y Fernán pues ese es un punto que a mí me parece de Guillermo Clave a mí me impresionó mucho leyendo los documentos de La Habana de los colegas que hacen la lectura histórica de los documentos de La Habana como algunas de las presentaciones siguen afirmando la existencia de leyes de la historia el sistema capitalista genera insurgencias y contrainsurgencias y en esa lógica inexorable de la historia aparecen las Farc yo creo cuando uno lee cuando uno lee a Guillermo pues y me da tanto que uno está por fuera de eso por eso pero a mí eso Fernán me parece muy importante yo no sé si 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 Fernando porque para Fernán siempre ha sido obvio que bueno por eso es que yo soy pues yo yo soy dipulo de Fernán pero pero para Fernán siempre eso ha sido obvio pero yo creo que todavía seguimos teniendo en la concepción histórica una visión muy determinística determinista y fatalista al mismo tiempo yo creo que en eso sí Guillén eso que decíamos en la sesión pasada es muy independiente es independiente de esas cosas puede construirse a pesar de esas cosas lo cual desde luego como dice Fernán no implica que no tenga una visión política y no implica tampoco desde luego que esa visión política así no sea explícita se pueda seguir a veces entre los islos con lo que está construida toda la tela me parece que ese es uno de los temas interesantísimos de toda la obra de Guillén porque la torre y la plaza la torre y la plaza con todo lo que implica en términos de su de su de su discusión sobre la cultura y sobre su su importancia en la generación de las relaciones con el espacio es absolutamente novedosa en términos de teóricos en términos de análisis en términos es novedosísima y uno no encuentra no hay citas casi que usted pueda decir es que se leyó a fulano lo que usted decía hace un momento Fernando que estaba leyendo en esa época difícil ahora uno ve yo he visto con alguna frecuencia las relaciones entre Guillén y Costa Pinto el brasilero canadiense y claro ellos ellos se hablaban y se hablaban mucho porque la obra naturalmente está llena de los dos autores de los mismos pincelazos casi al mismo tiempo uno puede decir hombre por aquí hubo un contacto entre muchos más de América Latina que buscaban caminos compartidos ahora mencionaba Gerardo un suceso que es muy poco conocido que fue la reunión del Congreso de Intelectuales Nuevos que se efectuó en el año 54 si no estoy equivocado ese Congreso de Intelectuales Nuevos al que asiste Fernando Guillén reunió a la generación inmediatamente posterior a los nuevos y fue la generación que le tocó vivir los comienzos y todo el desarrollo de la Guerra Fría es una generación que está marcada por ese suceso que vino a ser como una tercera guerra mundial no declarada y que marcó el rumbo de la humanidad hasta nuestros días y se instauró el neoliberalismo que está muy bien descrito por Fernando Guillén en su libro aunque no lo menciona con esa palabra porque todavía la palabra no estaba no había adquirido su estatus pero este libro de Fernando Guillén y de muchos otros autores de su época son libros en cierto modo no digo que sea por una ley histórica ni por decir pero son en cierto modo un producto de esa Guerra Fría que obliga que hace que muchos autores como Guillén Martínez pasen desapercibidos porque una de las de las normas de esa Guerra Fría es ir aniquilando a los pensadores independientes no todavía sigue todavía sigue todavía el que se atreva a pensar independientemente sencillamente lo le pone en una campana neumática y hasta ahí llegó pero bueno tenemos tenemos hemos logrado rescatar en esta edición los libros de Guillén Martínez y creo que es muy importante que se comiencen a hacer ediciones de las obras de Fernando Guillén porque son libros que digamos que como López Miquelsen van a poner a pensar a pensar de verdad a las nuevas generaciones y les van a brindar herramientas para caminar por esos rumbos de la incertidumbre hay otro contexto que marca mucho pues este libro que es el contexto de la violencia porque ahí aparece por ejemplo en ese momento acaba de salir el libro de Monseñor Guzmán Falsi y Humana el cita a Humana con cierto respeto en cambio se burla bastante de los anales sociológicos de nuestros amigos el libro ciertamente que el libro de violencia marca mucho también la obra de Guillén y él trata de hacer una interpretación digamos de papel de las élites de la manera como las élites manipulan al campesinado de la violencia que se parece mucho a la primera parte del libro de Guzmán también le tocó dir una tesis sobre el libro de la violencia en Colombia y el problema básico es que el libro de la violencia en Colombia no es un libro sino tres tres libros distintos pegados hay un libro de testimonios de Monsignor Guzmán que recogen que es un poco una denuncia del papel de las élites en la violencia al lado de eso es un análisis sociológico un poco astruso inspirado en la sociedad norteamericana de Paz donde compañía que era como pensaba Paz en ese momento el primer Paz y después hay una consideración jurídica de Guaña Luna que son brillantes pero no tiene nada que ver con el resto son tres libros distintos y para como de males entre la primera y la segunda edición tiene digamos un notable que es el prólogo de Paz sobre la segunda edición que muestra los problemas que tuvo la recesión del primero y luego después Guzmán ya convertido al marxismo escribió una versión distinta ya mucho más ortodoxa digamos marxista entonces me llama la atención que Guillén conoció la obra de Guzmán y se burla un poco del análisis sociológico que hacen los autores pero respeta mucho la parte descriptiva y el análisis de la violencia es otro de los puntos fundamentales del libro sin duda el análisis de la violencia es uno de los núcleos de este libro sin duda y la cita de Humaña es escalofriante porque uno cree que está leyendo a Rodrigo Primi ayer una descripción de la politización de la justicia y pongámosle la otra carita pues la de la judicialización de la política también en medio de una falta de formación de los abogados de los estudiantes de leyes como lo muestra ahí Humaña en la sesión pasada leímos la cita casi completa por la importancia que tenía como punto de partida en fin yo pienso que Guillén nos nos da una posibilidad que repito pocas autores nos brindan y es que pueda ser visto de manera igualmente respetuosa por una persona como Fernando Cepeda Ulloa que lo conoció que estuvo cerca de él y que ha estado vinculado a la tradición del poder y al poder de una manera muy particular por los tres autores que nos acompañan hoy desde perspectivas tan distintas y desde unas experiencias tan distintas pero claro usted no lo conoció si me lo ha dicho varias veces Fernan pero está también Darío Fajardo con una visión muy distinta y que lo conoció personalmente mucho y que además estuvo involucrado en la publicación de su primera de la primera edición que se hizo después de la que hizo el CID o más bien de la segunda ¿no? Orlando Falsi y Fajardo y Darío Darío sobre todo y Amparo y Amparo Ibañez Amparo Ibañez y Molina y Humberto Molina ¿cómo era que le decían? Morfina Morfina Humberto Molina el punto es que que esta obra puede ser vista por todos y luego por Rafael Santos o también por un político de izquierda como Gustavo Petro que la respeta la pone siempre como uno de sus textos que le permitieron entender el problema de la tierra en Colombia yo creo que pocos autores permiten eso permiten que todos los miren con el mismo respeto y que todos digan de pronto la misma palabra y uno nunca sabe muy bien por qué Fernan era bastante ingenuo pero uno lo lee dice bueno y dónde estaba la ingenuidad nadie la precisa del todo quizás por su visión que usted ya mencionó un poco yo creo que más optimista que ingenuo naturalmente para nada ingenuo y tal vez sí muy optimista pero sobre todo muy confiado en sus condiciones en sus congéneres inmediatos a los que debería conocer porque después de esa descripción que hace en este libro de la élite uno no puede entender cómo le tiene confianza cómo puede confiar en los gremios cuando hace unas descripciones de la élite de esta manera bueno yo los invito ya a que a que hagamos un cierre yo no sé cada uno de ustedes que empecemos Enrique con qué cerraría usted esta conversación de hoy bueno yo la cerraría con un llamado muy muy emotivo a leer a Fernando Guillén Martínez a leerlo y a releerlo y a subrayarlo y a sacarle toda esa sabía que tienen estos libros escritos por una persona que estudió toda su vida que fue un analista serio profundo de la de la de la realidad colombiana y que la interpretó pues si puede que estemos de acuerdo con él o no pero que le hizo una interpretación que nos permite iniciar un pensamiento colombiano yo creo que la lección fundamental es casi que la cita que hace de Croce al principio la necesidad de rescatar la historia uno encuentra por ejemplo en la pensamiento político actual bueno excepto los politólogos que se dedican al tema la referencia de la historia es mínima yo comenzaba a mezclar de ciencia política preguntándole cuáles son sus primeros recuerdos de vida política y la gente pues se acuerda del palacio de justicia el frente de la jornada que nos marcó mucho a mi generación es un recuerdo ya vago que no sabe qué fue lo que pasó la guerra civil es la guerra de dos mil días un cuento ya viejo entonces lo creo que la lección fundamental de Guillén es que rescatar la historia en su sentido profundo no simplemente recoger digamos los héroes las batallas sino ver qué sociedad estaba detrás de esa historia que es un poco el sentido de la sociología histórica es un poco que los problemas históricos tienen una base social es un poco la base social medieval española la base social santandereana la antioqueña etcétera detrás de la historia política hay una historia social y cultural yo creo que la revisión es un buen momento para releer yo no lo había leído el texto creo que en esta facultad pocos estudiantes lo conocen y me parece que es un buen ambiente en donde estamos mucho más libres de defender la escuela yo creo que en general aquí en la facultad uno ve un acercamiento mayor de los estudiantes hacia los autores ha sido un proceso muy lento pero creo que es un buen momento para leer con tranquilidad para leer a Marx sin el partido para leer a Hayek sin pensar en que Hayek está criticando Stalin y para leer otra vez a Guillem para volver a leer a Antonio García y volver a recrear como el origen del pensamiento y y las dificultades de construcción de pensamiento creo que el papel que tiene una facultad como esta es mostrarle a los estudiantes la dificultad de construcción de pensamiento la dificultad de construcción de categorías y creo que este texto nos puede ayudar a todos a repensar y a buscar como otras evidencias y otros hechos por fuera de unas posiciones dogmáticas si este fue un modelo farmer o un poder pues eso no es importante lo importante eran otras cosas muchísimas gracias yo creo que quedamos un paso más en el en el acercamiento a la obra de Fernando Guillem que es tan importante retomando algunas de las cosas de la pasada la frase de Fernando Cepeda contundente yo tengo una pregunta para ustedes empezó diciendo a quien ofendió Fernando Guillem para que lo bloquearan como lo bloquearon por ahí empezamos la vez pasada que fue lo que pasó ahí y y y quién sabe yo creo que yo creo que es una pregunta que todavía no ha tenido respuesta y que y que deberíamos seguir buscando pero de todas maneras sí lo que uno ve cuando lea a Fernando Guillem es la incomodidad tan grande que produce el análisis de la sociología política que hace de las élites que hasta entonces eran prohibidas realmente creo que esa es una de las razones iniciales la segunda es que la incomodidad que genera un pensamiento libre el 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 detalle que mencionamos también la vez pasada de del de la mala forma en que terminó la relación entre entre Joaquín Molano y Fernando Guillem surge la desconfianza de Joaquín Molano en que Fernando Guillem tenga la posibilidad de pensar por sí mismo y no le haga y no se someta a a unos parámetros que le están siendo casi que impuestos desde desde arriba y yo creo que que ver esos pequeños detalles y todos esos pequeños episodios en la vida de Fernando Guillem le enseñan a uno también mucho acerca de esas frases tan contundentes tan duras tan radicales que a uno todavía hoy le da miedo decir en público inclusive da una vueltica a ver cómo las dice y coge el libro para leer y echarle la culpa a él que no van a pensar que fui yo mismo el que pronunció lo que dijo Fernando Guillem en su momento y me parece que eso es de un valor muy grande y que todavía apenas nos vamos acercando un libro como el enigma de las decisiones debe ser publicado muy pronto yo creo que es un libro sobre la participación ciudadana que yo creo que es uno de los primerísimos pasos en pensar seriamente la participación ciudadana en un país como este y en un contexto como este y que completa cuando uno empieza a ver los libros de Fernando Guillem uno por uno empieza a ver que realmente su obra tiene unos 12 o 13 años en los cuales se dedica específicamente a un conjunto de problemas que va desarrollando hasta el momento en que lo sorprende la muerte de manera que yo me siento muy satisfecho de haber tenido la posibilidad de compartir con usted esta segunda etapa en este ciclo y la cerramos en la librería aluina el 6 de abril están todos invitadísimos a la conversación que vamos a hacer ese día ya lo que buscamos cambiando de venir de donde era primero el Teatro Faenza pues y la Universidad Central aquí a este auditorio que es el Auditorio de Economía y al que le sirvió tanto tiempo el CID pasar a una librería en el centro es cambiar también de público es cambiar de ambiente pero esperemos que todos los que nos han seguido desde la vez pasada y están aquí muchísimos nos acompañen también el 6 de abril en este cierre y que ojalá tengamos la posibilidad de convertir esto que estamos iniciando una especie de cátedra sobre el pensamiento y la obra de Fernando Guillén como parte de algo que planteó hace un momento Jorge Iván y que planteó también pues que se planteó hoy en la mesa y es la necesidad de retomar a unos viejos autores aquí está Santiago Mutis esa obra tan importante de Vinjes esa obra tan importante de Félix Fue Mayor de todos estos viejos que nos dejaron una obra acumulada que tiramos a la basura sin haberla visto y que como nos hubiera servido para calmar nuestra ansiedad y nuestras ganas de despedazarnos durante estos últimos 100 años ojalá que encontremos a esos señores y a esas señoras que nos dieron la posibilidad de encontrar otra manera de vivir que va más allá de los acuerdos de paz y que pasa por la transformación como dijo Fernando Guillén de una profunda transformación cultural de nuestra manera de concebirnos y de concebir a los demás gracias a todos por hoy gracias a Economía gracias Decana gracias a todos ustedes por haber venido y a ustedes tres por haber aceptado de inmediato acompañarnos leer el libro y venir a hablar de algo tan importante como esta obra gracias a todos